¡Suscríbete al canal! La recompensa será la equipación de torneo completa, eso sí, de forma temporal. Y la página desde donde podréis seguir vuestro progreso en el evento os la dejo en la descripción del vídeo. Aunque vuestro progreso puede tardar en actualizarse unos 90 minutos aproximadamente o tal vez no se os actualice bien debido a los problemillas aquellos de las cuentas migradas. Pero el caso es que el tiempo por el que conseguimos la equipación del torneo dependerá del número de victorias que consigamos. De manera que si ganamos entre 1 y 25 partidas lo conseguiremos por 10 días. Si ganamos de 26 a 50 partidas la conseguimos 40 días más, es decir 50 días en total. Y si ganamos 51 partidas o más se sumarán otros 100 días por lo que conseguimos la equipación del torneo por 150 días en total como máximo. Así que nada chicos, a darle duro estos días a estos modos de juego y como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!